hola chicas bienvenidas al canal bueno chicas yo aquí ya empecé a lavar desde hace ratico estoy lavando sábanas tendidos estoy lavando toallas ya que reciclé la primera carga de ropa que como ustedes ven ahí ya se está secando ya saqué la primera toalla tengo ropita hay en ganchos y miren el sol está súper súper fuerte pero el día está precioso también está venteando bastante y bueno yo ahorita voy a hacer unas completas voy a ir a varios sitios porque necesito comprar lo necesario también que yo pues compro lo necesario porque cuando pues bajo el centro trato de comprar lo que me hace realmente falta aquí en la casa entonces ahorita voy para para tiendas ahora voy al betel voy a comprarle unas medidas a la niña para el uniforme ya que agarre mis llaves voy a hacer rari y le pongo a la niña las llaves por debajo de la de la reja o sea se las tiro ahí para que ya vuelve las cuelgue porque chicas ya salieron a vacaciones entonces los dos niños están aquí en la casa y mientras tanto pues yo voy al centro a comprar unas cositas que necesito una pequeñita despensa creo no estoy segura si voy para para el dólar no estoy muy segura bueno chicas miren no grabe nada no lleve el celular para no 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 grabar por fuera porque dije pues no voy a solamente a comprar lo que voy a comprar y pues no no hacer pues ningún recorrido porque sólo pues eran unas pequeñas compras aquí gasté en el betel 12 mil 950 creo que se veía y la cuenta compré dos leches enteras compré un doña gallina para el almuerzo en el betel solamente compré lo que voy a hacer de almuerzo compré esta mezcla de creo que es maracopiña que es nuevo de la marca frutinho compré dos muslos chicas miren aquí se ve dice dos muslos dos mil 929 pesos pero yo siempre pido muslo en vez de pedir pernil entonces yo dije no me dieron dos muslos no me alcanza me tocó subir a la tienda ya cuando venía de para acá y comprar un pernil completo también aproveché y compré un kilo de alimento para los gaticos sobre todo para para lorenza y para michi el gatico macho porque como ustedes saben la pintadita pues hay que darle pues aparte su comida y todo entonces no le estamos dando alimento que es muy muy subido en sodio como son pues las pepitas entonces miren chicas ya aquí pues en la tienda compré el muslo completo y compré el alimento de los de los gaticos en el betel había gastado 12 mil 257 creo que decía decía y y aparte compré 10 mil pesos de alimento para gato y creo que 4 mil 500 me costó el muslo en la tienda por aquí le muestro lo que compré en tiendas de uno porque todo pues gracias a dios chicas me queda cerca compré dos papel higiénicos compré una unas bolsas de estas de basura porque me hacían muchísima falta compré también en tiendas de uno esta mantequilla don olio que es muy buena la recomiendo es muy sabrosa me gusta mucho es como bajita de sal pero es rica es muy rica compré también las salsitas que me hacían muchísima falta compré la de ajo compré la de pimentón compré la de cebolla junca que está la de cebolla junca y por aquí les muestro la de pimentón las tres salsitas tenía rato tenía semanas de no comprarlas chicas pero ya las compré porque siempre uno comprando como de bolsitas en la en la tienda de papeletica y no 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 aguanta porque pues es mejor comprar compré todo el sobrecito por aquí también le compré un arroz achocolatado al niño unos cerealitos para el desayuno de ellos pues la niña también come compré una bolsa grande y como ustedes vieron pues estas son las cositas que compré en él en el de uno iba por cloro chicas pero no encontré cloro no había ni siquiera una botellita de cloro entonces me quedé sin cloro mañana volví bajo solamente exclusivamente para comprar el cloro que me hace muchísima falta el cloro el de uno es muy muy bueno y además me rinde muchísimo porque es un cloro bastante fuerte y me dura como más de un mes chicas por aquí no sé así por aquí fueron 22 mil 950 pesos en tiendas de uno por aquí chicas miren en el dólar compré ya les muestro pero lo que gasté fueron a chicas hay creo que no se ve si se ve si se ve si creo que sí se ve fueron 12 mil 100 pesos en una hay me hace muchísima falta chica ya no tenía un líquido para manos para lavamanos y estas toallitas húmedas que son para un regalito que voy a dar entonces esto fue lo que compré solamente estas dos cositas en dólar city fueron las toallitas que me costaron 8 mil y el el jabón líquido de manos que me costó 4 mil pesos también aproveché chicas y en el rey del blumer como les dije pues todo me queda gracias a dios cerca en el rey del blumer compré estas media citas para la niña porque ya hemos comprado ya dos pares pero han resultado malas no sé entonces me dijeron que en el rey del blumer eran un poquitico más caritas me costaron 10 mil 500 pesos aquí les voy a mostrar 10 mil 500 pesos las media citas del colegio de la niña siempre compraba en la calle que me costaban 7 mil 500 8 mil pesos pero no están me costaron como mil 500 o mil pesos más y me dijeron que eran muy buenas entonces bien y bien chicas en tiendas ahora compré los protectores diarios que vienen 120 protectores compré también una cremita y ya les muestro una cremita y un cepillito de dientes para el niño que le hacía falta ahí gaste no veo muy bien en la factura creo que fueron 13 mil pesos algo así sí creo que fueron 13 mil chicas ahorita se los vuelvo a mostrar compré esa cremita y compré el cepillito para el niño que le hacía falta eso fueron las cositas que compré e hice un recorrido dolar city ara tiendas de uno el betel y en el palacio el como era que se llamaba no me acuerdo chicas el rey del blumer el rey del blumer que fue donde compré las medias y me chicas este fue el almuerzo que ya hice rapidito aquí está el la vida refrescante que es de la marca frutino que decía maracupiña hice un pollito guisado con papita sarro ese fue el almuerzo del día de hoy fue algo rapidito pues aproveché también para grabar aquí un poquito de ya la toda la ropa que la ve la ve cuatro toallas ya la ve también sábanas funda foros de almohadas y la ropita que está en ganchos que la ropa pues pues que utilizamos a diario y que ya también la ve chicas fue una lavada pues sí bastante grandecita gracias a dios ya terminé de lavar y chicas por último les voy a mostrar que ya saqué nuevamente mi venta me hacía mucha falta sacar mi venta la saqué por aquí en un ladito varias de ustedes me dijeron que porque no se acaba la venta un like y así lo hice chicas puse solamente dos sillitas no saqué la mesa porque si es una es batallar bastante en desarmar la entrada y volverla a armar para sacarla o sea armarla ya en la parte de afuera entonces decidí solamente sacar dos sillitas el calentador y pues aquí en la mesita puse la panelada pero chicas después decidí poner dos sillitas del comedor en la parte del pasillito para colocar la panelada para colocar las servilletas las bolsitas donde yo despacho mis pastelitos y bueno ya saqué mi venta de todo no necesitaba trabajar porque necesitaba obviamente el dinerito chicas gracias a dios también les cuento que ya hice un pedido de empanaditas yo las publiqué por un por una página y me encargaron 60 empanaditas también gracias a dios ya las entregué y bueno chicas espero les haya gustado este videíto gracias por ver el video gracias